¿Qué es la piedra fundamental? ¿Qué es la piedra fundamental? Entonces ellos piensan que este es el monte Moria y es el lugar sagrado. Luego dicen Dios lo escogió y le dijo a David que lo comprara, a Ornan el Jebusita. Ese es un pasaje de primera de crónicas que vamos a estudiar con atención, es fuertísimo, fuertísimo, ya vamos ahí. Y luego que este monte Moria es el lugar donde se colocó el templo, el templo de Salomón. Y sobre esa roca fundamental el lugar santísimo que es donde reposaba el arca y por supuesto la presencia de Dios. Maravilloso. Luego vino el templo de Salomón, perdón, el templo de Herodes y se guardó el mismo lugar. Fue destruido en el año 70. Ya le decía yo que ambos templos, uno en el 586 antes de Cristo y el otro en el 70 después de Cristo, fueron destruidos el mismo día noveno del mes noveno del año. Esto es algo significativo. Sigamos. Entonces, la perspectiva judía es, ese es el lugar más sagrado que existe por múltiples razones. Porque ahí Dios creó al hombre, porque ahí Abraham fue a sacrificar a Isaac y porque ahí estuvo el templo y sobre todo el lugar santísimo. Bueno, hasta ahí vamos. Por el otro lado, hablemos de la tradición islámica. La tradición islámica también apunta que esta es la piedra fundamental del jardín del Edén y que aquí fue creado el ser humano. Luego dice que el profeta Mahoma, Bínamo, ya no recuerdo si venía de la Meca o de Medina, y llegó a la roca fundamental, ahí bajo del caballo puso el pie en la roca y de ahí se elevó para el séptimo cielo. Ahí es donde en oración Dios le instruyó, le dio todos sus mensajes y el profeta regresó a la tierra para propagar el mensaje. Entonces, para ellos también es un lugar sagrado. No tanto como la Meca y Medina, pero es el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán. La coincidencia con el tema de la piedra fundamental y el jardín del Edén es notable y merece que nosotros lo estudiamos con detalle. Pero voy a seguir. También existe... Ah, bueno, y le digo, y al monte, al monte del templo le dicen los judíos. Los musulmanes en árabe le llaman Haram al-Sharif y para ellos significa el noble santuario. Se da cuenta, ambas religiones lo ven en realidad como el... Como dijo alguien, dice, esta es la parcela de tierra más valiosa de toda la creación. No solo de toda la tierra, de toda la creación. En esos metros cuadrados está el centro de la historia del ser humano. Y para nosotros, el centro del plan redentor. Continuaremos. Veamos ahora la perspectiva bíblica. Y para eso yo voy a llevarles a Deuteronomio capítulo número 12. Y les quiero mostrar en lo que la palabra dice y lo que Dios dijo. A ver, Deuteronomio capítulo número 12, déjeme encontrarlo. Deuteronomio capítulo número 12. Dice así. Fíjese usted. Dice la palabra. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. Para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Entonces dice. Destruiréis enteramente los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Mira este versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas estas tribus. Para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. Fíjese, para poner su nombre y su habitación. Hay un lugar particular. Veamos el verso 11. Y al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos. Y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Señor. Mira el versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sino en el lugar que Dios escogiere en una de tus tribus. Ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Es bien interesante. Es el lugar que Dios escoge para poner su nombre. Para nosotros resulta inevitable comprender que Israel está ligado a una tierra y a un nombre. A una tierra que Dios le prometió y al nombre del Señor. Erech Israel dice no. Entonces nosotros tenemos que comprender que es vital el lugar donde él dice es mi lugar y yo dispongo a poner mi nombre. A mí esto me parece impresionante. Vamos a continuar. Además dice Dios que cuando le apareció Dios a Jacob en Génesis 28. ¿Se recuerda usted? Hay dos ejemplos aquí. Cuando le apareció en Génesis 28. La piedra sobre la cual durmió. Él puso aceite sobre la piedra y llamó al lugar Betel. Casa de Dios. ¿Se recuerda usted a eso? Bueno. Luego dice que va regresando del camino. Jacob y pelea con el ángel del Señor y ahí dice que le pone el nombre Peniel. Son lugares santos. Son lugares sagrados. Bueno. Cuanto más entonces comprender que Dios llama a Moisés de la zarza ardiendo y le dice quita el calzado porque en el lugar que estás es tierra santa. Lugar santo. Ve. La presencia de Dios hace que los lugares sean santos. Dios tiene lugares específicos. Bueno. Y luego también tenemos nosotros que el tabernáculo de Moisés moró. Lo pusieron en el monte conforme a las instrucciones de Dios. Lo crearon. Pero luego. No sobre el monte. Perdón. Las instrucciones le fueron dadas a Moisés en el monte. Luego el tabernáculo circuló con ellos. Usted recordará tenía una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Y era la presencia misma de Dios que guiaba al pueblo de Israel en su camino, en su deambular por el desierto. Bueno. Luego entra a la tierra de la promesa y lo toma Josué. Ya muere Moisés. Toma Josué el tabernáculo y lo coloca en silo. Quizás usted se recuerde. Esto está en Josué capítulo 18 versículo 1. Y ahí coloca el tabernáculo. Ahora, Dios Todopoderoso ha obrado siempre a través de seres humanos como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Josué, etc. Y les ha hablado de su nombre y también les ha hablado de un lugar específico. Entonces, pasan los años del tabernáculo que está en el monte y llegamos al reinado de David. Entonces, David, que este es el pasaje que le voy a leer completo porque es muy, muy duro. David tiene un problema como un pecado y censa al pueblo. Y como resultado de ese pecado, él tiene necesidad de ofrecer un sacrificio. Y ahí, en ese momento del sacrificio es cuando Dios le manda a comprar la era de Ornán, el Jerusita, para que sea el lugar. Y este es el mismo lugar. Ahora, vamos a ir juntos a ver este tema en el libro de Primera de Crónicas. Se encuentra un pasaje que es verdaderamente fuerte. Yo necesito leer todo el pasaje. Pero la conclusión es la que a nosotros nos va a maravillar porque Dios escoge este lugar. Pero déjenme leerle el capítulo. Dice así. Estoy en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo. Ir, haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? ¿Por qué va a ser un censo pecado? Porque en Éxodo 30 había una claridad de cómo se contaba el pueblo para el señor. Y había una expiación por cada persona. Pero David dispone a hacer en su corazón esto. Y Joab, su general, su consejero, le dice, no haga esto mi señor. ¿Para qué va a pecar? Pero David, mire lo que dice. Verso 4. Más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada. Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. Ve y habla a David y dile. Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo. Escoge una de ellas. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo. Así ha dicho Jehová. Escoge para ti. O tres años de hambre. O por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por tres días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Entonces David dijo a Gad. Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero que no caiga yo en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel. Y murieron en Israel 70 mil hombres. Me parece que yo equivocadamente ayer le dije 60 mil. Son 70 mil. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo. Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía. Basta ya. Detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Fíjese usted. Estamos llegando a un lugar particular. Que se llama la era. La era de Ornán, el Jebuseo. Una era donde se limpia el trigo. Bueno. Entonces llega el ángel hasta ahí. Y Dios lo para. Y entonces dice. El ángel de Jehová. Fíjense. Estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Estaba destruyendo cuando Dios le paró. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. Que estaba entre el cielo y la tierra. Con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios. No soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío. O sea, ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre. Y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David. Que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dado en nombre del Señor. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel. Por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Por eso es una era, para trillar el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David, el rey. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que yo edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Ornán respondió a David, tómala para ti y haga, mi señor, el rey, lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto. Y los tríos para leña y trigo para la ofrenda. Y yo lo doy todo. Mire que sentimiento el de Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Aquí hay una palabra interesante que ya vimos con usted, pero a lo mejor se nos pasa. 600 ciclos de oro son 600 shekels de oro. La moneda de Israel, la moneda en el tiempo del rey David, la moneda que se recuperó en Israel hace 70 años, el shekel. Eso es lo que dice aquí, 600 ciclos, 600 shekels de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová que le respondió. Mire lo que dice, invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces, Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Es interesantísimo, pero aquí hay un lugar particular que es la era de Ornán. Entonces, escuche, verso 28, que voy a ir al verso 30, que es lo máximo, ahí va a ver. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto, estaban entonces en el monte Gabaón. Pero David no pudo ir ahí a consultar a Dios porque estaba temorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Verso siguiente, ahora capítulo 22, verso 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Así es como se decidió. Así es como se decidió. Comienza con un ataque de Satanás. Comienza con guiar al pecado a David. Comienza con la mortandad de 70 mil israelitas. Pero luego viene el clamor de David, la palabra de Dios a través del profeta Obidente Gad. Dios le habla de un lugar. Corre a encontrar a Ornán, el Jebuseo, que por cierto nos da una enorme lección de entrega y de rendición a Ornán. Ya hablaré otro día de eso. Y luego toma el terreno. David lo paga con los shekels de oro y dice en el capítulo 22. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Bueno, quiere decir entonces, regresando a nuestro estudio, que el lugar tiene un significado enorme. Fíjese. Luego, David quiere construir la casa. Dios le manda a decir que no, que él no la va a construir, que la va a construir Salomón. ¿Y qué dice la palabra? La dice en el segundo libro de Crónicas. Dice que Salomón decidió entonces construir el templo para el Señor en lo que era o fue la era de Ornán, el Jebuseo. O sea, este lugar fue escogido por Dios para poner su nombre. Fue escogido por David. Fue escogido por Salomón. Este es el sitio del que la palabra habla una y otra vez diciendo que es el lugar donde Dios quiere poner su nombre. Déjeme continuar. Este monte del templo tiene diferentes nombres en la palabra. Podemos nosotros encontrar el nombre Monte Sion. Salmo 74.2, Isaías 18.7. También lo encontramos como el Monte Moria. Ya hablamos de él. Génesis capítulo número 22. Segunda de Crónicas capítulo 3.1. Es decir, esto tiene un enorme significado. Yo le voy a leer Segunda de Crónicas 3.1 porque me parece significativo. Y encuentro con que mi... Aquí está. Dice, Segunda de Crónicas 3.1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el Monte Moria, que había sido... Fíjese usted esto. Voy a repetir. Comenzó Salomón a edificar la casa de Dios, o la casa de Jehová, en Jerusalén. En el Monte Moria, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. O sea, estamos hablando del mismo lugar. El Monte Moria, que le fue enseñado a Abraham para ir a sacrificar a Isaac. Le fue enseñado ahora a David para ofrecer el sacrificio. Y ahora Salomón comienza a construir el templo justo en el mismo lugar. Y también nos dice la palabra que Dios había hablado del lugar donde pondría su nombre. Entonces, tenemos lo que se llama Montesión, o Monte del Templo, o Monte Moria, o en Miqueas, capítulo número 4, se dice la montaña del Señor. Esto es una cosa hermosa. Ya le dije que no voy a pronunciar, pero se lo voy a leer. La expresión en hebreo, el nombre es Har Habayit, que significa la montaña de la casa. ¿Qué casa? La casa del Señor. Jeremías 26, 18 y Miqueas capítulo 3, versículo 12. Y el último nombre, y a lo mejor el más significativo, es la casa del Señor. Entonces, estamos hablando de un lugar que podemos establecer con toda seguridad. Era el Monte Moria, que es donde estaba la era de Ornán el Jebusita, y que David compró, y donde Salomón construyó el templo. Eso ya lo tenemos clarísimo. Hay una tradición judía y hay una tradición musulmana, que nos dicen que ahí también fue el Jardín del Edén. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya tenemos claro que se llama Montesión, que se llama la montaña del Señor, que se llama Monte Moria, que se llama la casa del Señor, que se llama la montaña de la casa. Es el templo del monte. Ya tenemos absoluta claridad de que esa parcela de tierra, donde hoy está el domo sobre la roca, ese lugar es un lugar santo, es un lugar sagrado, y es un lugar escogido por Dios. Por ende, ahí tiene que ser el tercer templo. Pero en fin, lo dejo para el próximo programa. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!